Hola amigos disculpan por esta calidad de imagen así, ahorita apenas estoy probando esta cámara para ver qué tal está la imagen que capta, por eso es que se mira así, poco a poco voy aprendiendo a usar esta cámara, disculpen amigos, espero que les guste este vídeo, gracias. Les invito a dar like, suscríbanse, déjenme su comentario amigos, así es, saludos. Trabajo terminado, así es amigos, saludos y bendiciones.